Música Muy contento de recibir en San Martín de los Andes Pellinete Salón en este momento aquellos que de una u otra manera ven a esta actividad importante que desafía a cada uno de nosotros o de Sofía siempre a superarnos, a dar un paso más, a lograr una nueva meta a todos decían los que de alguna manera vemos estas actividades como altamente positivas para el desarrollo humano y para el desarrollo de nuestra sociedad En San Martín nosotros decimos que es el paraíso y lo decimos porque nos han dicho así los turistas que hemos consultado pero además porque estamos convencidos de ello así que bienvenidos al paraíso, a la prensa que nos visita a diferentes lugares del mundo y obviamente de nuestro país y de nuestra localidad ojalá que el trabajo que puedan hacer ayude a que esta competencia cada vez mejore más y sobre todo para que San Martín de los Andes tenga la relevancia que ya tiene y que merece ir mejorando año tras año Este es un sueño que tuvimos con Mariano en el año 2009 cuando no éramos nadie y mucha gente de la comunidad nos apoyó para hacer este evento así que mi agradecimiento es para la comunidad de San Martín de los Andes que confió en nosotros y que nos apoyó desde el 2009 y a todos los colaboradores que son 400 que trabajan en Patagón y Arran en todas las áreas desde seguridad, atención médica, en los puestos de abastecimiento, en la acreditación en todos los que hacen que el corredor se vaya como si hubiese estado en su casa así que mi agradecimiento hoy, aparte de agradecerle a la prensa por estar aquí y a todos los corredores, es a la gente que trabaja para que Patagón y Arran sea realidad hemos crecido no solo a nivel nacional sino a nivel internacional y por ahí los desafío que investiguen un poquito pero por ejemplo tener alrededor de 700 corredores brasileños hoy indica que esta debe ser, quitando dos o tres grandes maratones internacionales esta debe ser la carrera que más corredores brasileños tiene fuera de Brasil tener 25 países representados aquí hoy con su bandera en el centro de acreditaciones para nosotros es motivo de orgullo y es un desafío a que esto siga así siga creciendo y que cada año podamos venir y repetir tasas de crecimiento y de satisfacción con el resultado final contento de poder volver a estar nuevamente en competencia después de un problema de salud que tuve, más de 5 o 6 meses fuera de actividad así que por suerte estamos de nuevo ya en competencia, me siento bien feliz de estar acá en esta carrera que realmente es como dicen los organizadores que nadie se la quiere perder porque año tras año esto sigue mejorando y por la organización que ellos tienen la verdad que la gente se sigue sumando y cuando uno corre quiere volver de nuevo la idea es poder transitar por los dos kilómetros que a cada uno le corresponde pero teniendo como una historia, como que no es un camino al azar sino que tiene un sentido se va hasta un punto y se vuelve siguiendo como un recorrido es una especie de idea que a uno se le ocurre como para correr al marco no es entrelazar caminos tipo doblar la derecha o doblar la izquierda sino que es ir hacia un lugar y volver la idea era poder transitar por los cerros más altos que tenemos en la cercanía de la localidad van a ser dos cumbres, los de 120, las dos cumbres más altas que tenemos acá es cerca, muy cerca de San Martín y llegar al lago que también es un símbolo de San Martín no solo acá en la llegada, cerca de la llegada sino en el extremo más distante de la carrera Patagonia Gran tiene un nombre muy potente seguramente va a crecer no solo a la velocidad que dice Mariano sino a mucha más velocidad y sobre todo la potencia que tiene San Martín de los Andes con estos grandes parajas tal vez que yo sea un poco el nombre, la imagen de esta edición pero a mí siempre me gusta recalcar que gente como Sergio que va a partir más de 120 kilómetros son los verdaderos protagonistas de esta carrera porque son los que apuestan por la carrera reina a mí me gustaría hacer mañana una gran carrera dentro de los límites que conlleva mi edad mi especialidad, mi forma de defenderme en la montaña voy a intentar dejarlo todo